La cotización de la moneda que tiene el Sistema Financiero Nacional para esta semana, cómo se presenta la compra y la venta de esa moneda fuerte, el dólar, adelante señor director. Bueno, la cotización del dólar, la compra 49,68 y la venta por ventanilla 50,14. El euro, la compra 56,16, si usted lo va a cambiar y si lo va a comprar a la ventanilla de una casa de cambio o de un banco, ronda los 60 pesos con 6 centavos por unidad. Con el caso del dólar, yo creo que está un poquito más alto que la cotización que se presenta ahí de manera oficial. Yo tuve que comprar ayer unos dólares para un asunto personal y en realidad, exacto, está mucho más, y otra cosa, hay escasez de dólares. Por la razón que sea, claro, estamos en el mes de diciembre y muchos dólares han salido del país para pagar facturas de empresarios que ya han hecho sus importaciones, ahora hay que esperar a que vendan, ¿verdad? Pero esos dólares han salido y se supone que salieron en los meses de octubre, en los meses de septiembre, en los meses de julio, de agosto, no en la actualidad. Entonces, ¿dónde están esos dólares? Porque hay escasez de dólares en este momento. O sea, la oferta de dólares, la demanda de dólares del sector informal, de la calle, de la gente, en este momento no está satisfecha. Entonces, vamos a ver... Hay unos punticos de más entonces, la venta real. Yo pienso que sí, está un poquito más. Es una especulación relativa. Si usted va a comprar dólares, en la tarde de ayer, no le puedo decir del día de hoy, estaba a 50 con 20 cada dólar. Bueno, parte precisamente de los atractivos de las inversiones extranjeras, dentro de los cuales se incluye China, es la estabilidad de la moneda del dólar. Porque esas transacciones, con esos inversionistas en dólares que se hablan. Así es que al gobierno que siga atento a esas políticas, porque de lo contrario puede encontrar un mal momento financiero, si el dólar sigue como va.